Hola amigos aquí un cochinito bueno pues hoy les voy a traer un pequeño tutorial les voy a decir más o menos en qué deben gastar sus gemitas bueno los diamantitos que les regala el juego los diamantitos se puede decir que es la segunda moneda premium del juego los diamantes les recomiendo que los usen primero para subir lo que son el nivel de las gemas para que compren gemas y suban rápido de nivel y puedan desbloquear lo que es hasta el talento el talento el B este es el que se los desbloquean creo que a nivel 45 o 45 o algo así se los desbloquean pero les pide que todas todas las gemitas que tienen a ver dónde están ah ok todas las gemitas las tienen que tener en nivel 3 por lo menos como pueden ver acá yo ya las tengo todas a nivel 3 y las que he comprado las tengo a nivel 5 por ejemplo le doy level up yo porque ya sería subir de nivel pero ustedes si tienen una gemita no sé a ver dónde hagamos una gema la quitamos y ponemos una nivel 2 nivel 1 sale bueno miren le damos acá le damos level up bueno tenía para subirla bueno ya acá no tenemos más gemas le picamos aquí en la gemita de abajo le picamos en store acá nos dice dónde las podemos conseguir la podemos conseguir en la tienda en eventos y en la secret case acá por ejemplo las pueden conseguir en eventos en el evento de dragon hunt de la casa de dragones y acá en store es lo más fácil y les recomiendo que acá gasten sus gemitas son baratos o sea 40, 50, 20 gemas o sea no gasten mucho y les va a ayudar mucho para que suban ustedes su nivel de rating a ver por ejemplo acá podemos elevar una a ver vamos a colocar nivel 1, nivel 1, nivel 5 aquí está y otra el oro que junten lo gastan en su pet su pet se las dan a nivel 50 una vez que lleguen a nivel 50 ustedes pueden evolucionar su pet yo por ejemplo yo ya la tengo al máximo y mi pet está en el top 30 de este servidor acá por ejemplo ustedes pueden comprar comida yo porque ya la tengo al full mi pet pero necesitan alimentarla y después comprar algunos ítems para poderla subir bueno poderla evolucionar porque por ejemplo al inicio este pet se puede decir nada más la calabecita después le salen las manillas y ya en la última evolución le sale el cuerpecillo ahí me invitaron a un grupo para bueno a ver ya que estamos aquí les voy a hacer otro pequeño tutorial rápido de los grupos acá cuando ustedes se meten a eventos por ejemplo yo ya hice el de dragon hunt miren acá por ejemplo el dragon hunt yo ya lo completé qué más podemos hacer bueno hay varias cositas ah no he hecho los dispatch pero les iba a hablar del equipo así que vamos a ver primero lo del equipo por ejemplo acá en evento nos dice que la special guest bueno la misión especial nos pide bueno podemos ir en equipo a ver en esta vamos a ir vamos a ir nos dice que este monito es el que nos da la misión vamos a ir con un equipo por ejemplo acá ya hay un equipo ustedes cuando son líderes acá en la parte de en medio acá dice stop follow bueno para parar de seguir pero cuando ustedes son líderes le tienen que dar en asamblea acá les sale una ventanita que dice asamblea que es para que todos los jugadores le den el follow si no tienen el follow los demás jugadores ustedes no pueden iniciar lo que es el evento la dungeon en la que se vayan a meter cuando es por equipos por ejemplo acá ninguno sale con un relojito porque todos tenemos el follow por ejemplo aquí arriba dice afk bueno está muy chiquito ahí lo podemos ver el afk si lo quito y me sale el relojito ahí al lado de mi nombre le doy follow y ya se me quita el relojito si no tienen todos los miembros del team el follow no nos no deja que el líder inicie lo que es este la dungeon o donde se vayan a meter al evento que se vayan a meter que dice inventario está lleno a ver vamos a salir de este equipo vamos a estas pociones siempre úsenlas siempre para que no les ocupen espacio y suban a su compañero por ejemplo yo ya tengo varios tengo dos de nivel 5 bueno de 5 estrellas y 4 de 4 5 de 4 es que hace rato me dieron este viejillo a Katsui y Nuyama a ver ahora en los aliados que son los que pasamos hace rato le damos y acá por ejemplo yo ya tengo desbloqueado el bounty acá los mandamos a que hagan el dispatch y por ejemplo mando una de las buenas y dos de los tontitos acá igual mandamos dos tontitos y una buena acá ya mandamos uno dos de los buenos y un tontito esto también está fácil vamos a uno dos tres de los buenos para que suban de nivel igual como obtenemos a los aliados fácil agarramos y ah yo según fácil y ya no me acuerdo por ejemplo acá a ver si tengo unas tarjetitas no 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 vamos a usar no 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 esto no 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 esto es para comprarlos en reclutar disculpen que esté medio meco acá nos dan este en esta segunda opción es para tener unos de de cinco a tres estrellas por ejemplo acá yo porque tenía varias tarjetitas que me dieron en en los eventos ya los utilicé y saqué varias cositas buenas también acá nos dan de las azules y aquí es donde podemos conseguirlo normalmente al día nos dan creo que tres cuatro este entradas gratis para tener aliados acá podemos colocar nuestros aliados acá ponemos en el centro ponemos al principal al que vamos a llevar después llevamos al soporte al primer soporte y luego al segundo soporte el segundo soporte lo desbloqueamos teniendo me parece que son quince o veinticinco aliados más o menos no estoy muy seguro no me acuerdo porque ya los tengo son quince aliados sí porque el tercer soporte son a veinticinco y el tercero es a treinta y cinco así que es importante que todos los días vayan y recolecten a los aliados que que les dan gratis y si tienen tarjetas igual no las vendan úsenlas para sacar aliados acá por ejemplo en lo que son los clanes hagan lo que son las misiones de los clanes porque eso les ayuda demasiado a los líderes de clan para que puedan construir los castillos por ejemplo acá nosotros llevamos doce mil doce millones este de veintiuno para construir nuestro hall y ya después poder hacer la store poder hacer el exchanger poder hacer el archivo y que más ah miren por ejemplo yo tengo una armadura que que pinté se ve bonilla con la patineta no yo la obtuve haciendo las misiones de historia obtienes la armadura luego yo la pinté como lo hacemos la armadura normal viene en blanco y azul así como se ve en la miniatura de la imagen así se ve le damos en tie y acá la podemos pintar la armadura pero acá tenemos que comprar estas tarjetas para poder desbloquear los colores diferentes que hay yo ya he desbloqueado varios y puedo pintarlo de cualquier otro color una vez que los desbloqueas pues ya puedes pintar el primario el secundario y ya es ahora sí que a gusto de consumir de como quieran pintarlos acá como nos dice que las podemos conseguir las podemos conseguir en el mall en la store en la secret key a ver hay alguna no no hay nada las podemos comprar por fichas que esta es la de la moneda de pago estas son las skins para el cabello yo pues no le voy a mover a mi armadura no se gasten todas sus fichas para desbloquear colores en solo el pecho bueno la armadura a menos que solo quieran cambiar el color de la armadura porque también pueden cambiar el color de por ejemplo yo tengo una máscara también se le puede cambiar el color la máscara del zorrillo a ver dónde está puedo cambiar el peinado este me lo acaban de desbloquear creo que fue por inicio de sesión algo así este sería la el el peinado con el que yo se supone inicié mi avatar y este fue el que me dieron después y pues me gustó cómo quedó y así lo dejé acá podemos cambiar también el color pero para esto también igual necesitamos las tarjetas para desbloquear el color y luego una vez desbloqueando el color para cambiar el color necesitamos estos ítems estos objetos los tenemos que tener estos los podemos comprar por diamantes miren y una vez tengamos los objetos y tengamos el color desbloqueado le damos en die y ya este se pinta la ropa que que tenemos por ejemplo igual acá podemos pintar la máscara la máscara la máscara la máscara eso que es bueno así es como viene de de inicio la armadura se puede decir pero pues a mí me gustó así y combina con mi tabla bueno y ahí es nada más cosa de que estén curioseando y vean qué es lo que pueden hacer la tabla cómo la obtienen oh rayos así vamos se meten acá al lado derecho le pican en el más le dan en motor y acá le dan en craftear y les va a salir qué es lo que necesitan por ejemplo esto que es lo que yo lo que me sigue a mí me pide a mí nivel 58 y rating o sea mi poder de de mi personaje me pide 35 mil y aparte estos objetos los podemos obtener en el mall y cómo lo pintamos por ejemplo acá lo mismo necesitan las tarjetas de pintura se dan acá en spray le dan acá no sé por ejemplo yo quiero pintar la base de la tabla y acá me dice qué es lo que necesito necesito unos sprays especiales cómo los consigo acá me dice cómo los consigo y ya ahí van cruceando y van pintando sus tablas bueno también las motos la pueden pintar por ejemplo yo como le puse estas comalitas atrás le damos acá en refit le damos en decoración y yo le puse y yo le puse esas comalitas atrás pero también están esas flechitas o que venga así sola como viene de base pero a mí me gustaron las alillas y se ve se ve chidas la moto la moto esto es lo mismo refit podemos poner esta carcasa se ve muy bonita no me deja alejarlo pero bueno y le podemos poner esto también esto se ve más ya torillo ya más tosquita ya como con armadura de la moto se me hace que voy a vender esos planos que tengo ahí este igual lo mismo yo pues no me pongo este porque discúlpenme ya se noche acá ya ando cansadillo acá lo mismo ustedes pueden hacer el planeador pero el planeador este se los regalan creo que a los dos, tres días de conexión así que eso no les conviene craftearlo lo mismo acá le pueden hacer refit este no he visto no he visto que tiene de refit pero vamos a verlo de una vez ah miren ay mamalón este se ve chido este ahí arriba una mariposa una mariposa se ve chida que nos hace falta acá un cubito miren cuesta 100 mil yo ahorita ya no tengo dinero porque todo el dinero que tenía tenía 800 mil de oro y todo se lo metí a mi pet para evolucionarla al máximo pero está en el top mi pet no no me sigas monita qué más les iba a explicar a ver a ver a ver acá antes de que les explique algo vamos a despantelar esto vamos a usar esto a ver qué nos da ojalá y no sé este o el cofrecito este bueno las partes de motor a ver qué nos va a dar esas gemitas sirven para evolucionar subir de estrellas a los aliados a ver es que son dos gemas que se parecen bueno estas también las tienen que usar a mí piden ya nivel o sea tengo todo menos el nivel en esas cosas también pueden usar sus diamantes a ver no tengo no no tengo de las que se usan para evolucionar necesito comprar otro pet pero los pets nada más los puedes obtener en el mall pero no hay nada de pets hay alimentos hay los encantamientos pero nada nada de pets los ultimates de los pets disculpen son caritos estos yo nada más tengo el que trae de base en cultivar acá me gasté los 800 mil de oro porque cada una de esas cositas por ejemplo los azules que son los baratos 100 mil ya si quieres comprarle a estos dos bueno no exactamente a estos dos pero estos de 200 son esenciales que los compren yo estos no los había visto hasta que bajé un poquito más porque nada más había visto que estaban este y este y estos y por eso tengo estos nada más pero esto del pet es carísimo carísima quiero obtener otro pet pero quién sabe hasta cuándo me lo den este petcito no sé cómo cómo se usa o qué show si alguien sabe me lo puede decir ahí le di para que entremos a nuestra casa si se puede decir casa acá está un pet chiquito déjame picarle para interactuar y acá podemos este gastar dinero joder hace sueño hace sueño podemos gastar oro para darle este una hamburguesita y que nos quiera más qué hace no lo sé ni idea no sé si se que no no sé si se que eso se lo dejó ah está bailando mi robot si yo jeje che robot si yo loco pues acá no hay muchas cosas que hacer nada más es como la cámara luego de acá no sé cómo salir para allá no hay nada en los otros elevadores no hay nada acá no se puede usar nada nada más este elevador y lo podemos usar para entrar de nuevo a la casa qué raro yo como me salgo pues le doy alguna misión no menso le doy en alguna misión que me transporte otro mapa y listo esta misión no la puedo completar joder nada más vengo a este mapa a frustrarme esto es la tienda cobremos esto vamos acá hacer algún eventito por lo mientras y qué más a ver hay otra cosa que les iba a decir pero nada uno solo vamos a seguir bueno que se quede en automático mientras yo lo explico otras cositas mira por ejemplo acá en rango ahora ya se bajaron a mi pet está en nivel 34 bueno en rango 34 a mí ya me volvieron a bajar estaba en el rango 43 de de soul dancer ya me subieron un chingo de nuevo por no haber jugado todo el día guarda ropa ya les expliqué las gemas ya les expliqué acá es el de la cocina acá vienen y le dan en show en el mall y ya este compran los ingredientes que necesitan ahorita no se los voy a enseñar porque estoy en una dungeon y pues nada nada más nada más estos ositos tampoco sé para qué se usan pero yo les doy en usar no los voy a vender vamos a usar todas las pociones esto lo vamos a combinar qué tedioso esas cajitas se pueden destruir con autoataques y les dan algo de oro a ver nos dice que tenemos para subir una gema vamos a darle level up listo social acá cada que tienen seguidores les dan en enviar la florecita esta y luego le dan acá la caja le dan un click acá les va a mostrar unos numeritos en en el contador y listo no sé qué pase si terminan de juntar todos los tickets pero yo llevo cuatro tickets en dos días bueno de hecho tres pero uno no lo jugué así que nada más jugué mis eventos ahora vamos a romper estas cajitas nos dan oro a ver romperla romperla a ver ya abrimos las cajitas ahora vamos a pelear con el próximo jefe hay que se ponga a pelear nosotros vemos esto acá en este apartado le dan hasta abajo le dan en CDK y meten el código de preregistro yo por ahí lo tenía el código pero pero no sé si lo tengo por ahí a ver voy a pausar la grabación y ahorita les digo si lo tengo o no no pues no no encontré el código ahí después se los paso y o si alguien lo sabe que lo pase por ahí porque yo no me acuerdo y para los que vayan iniciando si me pueden hacer el favor ahí está mi código de referencia para que les den a ustedes unos regalos y a mí también me den unos regalos acá vienen vinculan su cuenta y y listo les dan este cofrecito no acá también les dan tres este tres veces para que le den al arbolito para que le den al harvest yo le di una vez ayer porque no sabía que eran tres intentos yo creí que eran tres pero a la semana a ver que más estos pues prácticamente son eventos no tiene chiste que que les explique algo para comprarse cositas pues no no sé su pase de batalla no me gusta está muy simple muy fome y de acá pues está carillo pero no sé si valga la pena esas armas que dice son de nivel 40 vamos a abrir nuestro cofrecito ya mataron al boss y por acá había cajitas si iba a abrir el de la luna nos dieron un cofrecito pedorino está bueno a ver me dieron algo vamos a darle en usar vamos a abrir nuestro cofre y a desmantelarlo a transferir los stats transferir siempre que vayan a a vender un un item chequen que no traiga bueno para que chequen que ay ya se me fue joder que malo soy déjenme en paz ah miren le trasladan los los atributos de un item a otro y ya después la venden y así no le pierden a ver qué más esta cosa no sé para qué sirva el mono el pato no sé para qué sirva miren esta monita tiene el nombre en rojo porque se puso en modo peca no o sea que activó acá el modo pvp de acá de arriba y lo activa y el nombre ya aparece en rojo ven vamos a parar el modo pvp no menso quítate el pvp 3 2 1 y ahora listo pues yo creo que ya les expliqué toda la guía de lo que pueden hacer muy burdamente pero si quiera y ahí tienen la pequeña ayudita que ya saben que que es lo que más o menos pueden hacer y pues que les digo yo me despido y nosotros andamos en el servidor S5 de bronce city y ya vieron cuál es nuestro nuestro club nuestro clan MX y un bajo latín esto en mayúscula si quieren entrar pues nada más me mandan un privado porque se llena acá el crew en las bueno la gente que quiere entrar pero pues normalmente no lo acepto acá porque la gente que me manda un privado es gente que de verdad quiere entrar que se toma la molestia de saber quién es el líder y pues todo pues nada yo los voy dejando chicos y un abrazote y que sigan subiendo métanse y ayudennos hasta la vista cochinitos con la vista y y y y Gracias por ver el video.